Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con vozo yo diré. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo e inquieta, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con vozo yo diré. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo e inquieta, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo e inquieta, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres Dios. Que tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Señor sobre el cielo e inquieta, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Dios. Y tu eres Dios, que tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo e inquieta, tú eres Dios. Que en toda criatura gole, que en toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video